¿Tenés caspa? ¿Te pica el cuero cabelludo? ¿Se te descama? Es más, ¿te ocurre esto incluso en las cejas, en la barba? ¿Se te irrita la frente o al costado de la nariz y se te descama o en las orejas? Déjame decirte una cosa, es la misma enfermedad y en esta charla no solo te voy a contar qué es la caspa, cuáles son sus síntomas, sino que te voy a enseñar a tratarlos con shampoos y cremas de venta libre y te voy a enseñar cuál, cómo utilizar, cómo lavarse, cuánto tiempo, qué hacer si no funciona el tratamiento y mucho más. Vamos a hablar de todo sobre la caspa en tan solo 12 a 15 minutos. Acompáñame. Empecemos. ¿Qué es la caspa? La caspa es una forma leve de una enfermedad llamada dermatitis seborreica. Dermatitis significa inflamación de la piel y seborreica quiere decir que afecta áreas donde hay glándulas que producen mucho sebo, mucha grasa, mucho aceite. Es decir, cuero cabelludo, cejas, barba, pero puede afectar a los costados de la nariz. Es muy frecuente tener enrojecido y tocarse y ver que de escama son unas escamas blancas, amarillentas, grasosas detrás de la oreja o incluso en la oreja. Ahora, ¿por qué se nos inflama la piel? Algunos sí, a otros no. Tendrá que ver con el clima, con el estrés. Ya te voy a contar cómo cuidarte la cara y también el cuero cabelludo, pero se inflama por esto. Normalmente en nuestra piel viven hongos y viven bacterias. En general ellas se alimentan del sebo. No hay ningún problema, pero en algunas ocasiones favorecido por la genética, por las hormonas, por el estrés que tiene nuestro cuerpo, por situaciones especiales de la piel o incluso el clima aumentan la cantidad de un tipo de hongos del género Malacesia. Esos hongos se alimentan del sebo. Cuando estos hongos aumentan, empiezan a invadir en profundidad en la piel del cuero cabelludo, por ejemplo. Y cuando invaden en profundidad se desarrolla una respuesta inmunológica, es decir, tu sistema inmune intenta destruir a ese hongo y eso genera inflamación. Esa inflamación en la piel genera que los queratinositos, es decir, células de la piel empiecen a migrar más rápidamente a capas superficiales de la piel y empiecen a multiplicarse. Como van muriendo más rápidamente, como hay un recambio más rápido. Cuando estas células mueren, se acumulan y se quedan allí generando lo que conocemos como caspa en su forma leve. La caspa no es nada más que la descamación producto de la inflamación de la piel de las células de la piel y generan estas costras típicas que cuando los pacientes con caspa hacen así, se pueden ver blanquecinas o amarillentas. Esto genera en la caspa una inflamación muy leve, casi imperceptible en el cuero cabelludo. Pero lo que sí podemos ver es la caspa. También puede ocurrir en las cejas, también puede ocurrir en la barba, pero también la dermatitis seborreica en los casos leves, moderados y graves puede afectar la cara. ¿Has notado que algún compañero de trabajo o alguna persona que conoces tiene irritado los costados de la nariz? Esto es muy típico y también puede tener puntitos blancos como si fuera caspa. Bueno, es la misma enfermedad. También puede estar en la parte de la T de la frente, en las cejas, como ya dije, en la parte detrás de la oreja, en el lóbulo de la oreja. Es muy común e incluso puede afectar al pecho. Es decir, en resumen, la caspa es un tipo leve de dermatitis seborreica donde hay inflamación, de escamación, de partes de la piel que generan picazón principalmente. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Qué podemos hacer para evitar la caspa? ¿Será que la caspa se contagia? Bueno, dentro de los factores de riesgos de tener caspa, lo más importante es la higiene. Si vos no te lavas correctamente la cara, que ya te voy a explicar cómo hacerlo, cuántas veces al día y demás, o el cuero cabelludo, el cebo, es decir, esa grasa de la cual se alimentan estos hongos del género malacesia, aumenta y esto predispone a que ese hongo crezca más fácilmente. Entonces, para lavarte el cuero cabelludo, tienes que hacerlo prácticamente todos los días o días de por medio, al igual que la cara, una o dos veces por día. Ya te voy a contar qué cremas utilizar, qué cremas hidratantes y protector solar o protector solar no. Otra cosa, las gorras o cualquier sombrero que utilices, si lo utilizas con mucha frecuencia, puede predisponer a que estos hongos crezcan porque genera humedad en el pelo. Entonces, cuidado si sos una persona que ocupa gorra todo el tiempo. Si utilizas geles, lacas para peinar o spray, sé moderado. Nadie dice que no los puedes utilizar, pero si lo utilizas en gran cantidad, podés predisponer a tener caspa. Y acá hay una gran pregunta, un mito en realidad. Doctor, la caspa se contagia? Es un hongo. ¿Será que si tengo caspa y toco a alguien lo puedo contagiar? No, la caspa no se contagia. Es un mito que se contagia porque depende de muchos factores genética, hormonal, clima. Y hablando del clima, te cuento. Es más común que ocurra caspa durante fines del invierno y comienzo de la primavera y es menos frecuente que ocurra durante el verano. De hecho, exposiciones breves al sol hacen que estos hongos empiecen a morir. Por eso en verano ocurre menos. Te digo más. En invierno nos lavamos el cabello o nos bañamos con agua muy caliente. Esto puede irritar la piel, resecarla y producir que aumente este hongo. Es decir, es mucho más frecuente en el invierno. Y acá hay algo fundamental. Muchas veces hablamos de el estrés. El estrés puede empeorar tu salud en muchísimos aspectos, pero has notado que tenés más caspa a fin de año cuando tenés que presentar proyectos grandes, cuando estás muy nervioso o incluso cuando estás muy feliz. Es decir, cuando estás estresado. Bueno, la caspa o estos hongos ven su momento de aumentar cuando estás inmunosuprimido, cuando disminuyen tus defensas, cuando estás estresado. Tratar el estrés correctamente va a prevenir brotes de caspa, porque la caspa y la dermatitis seborreica de la cara y demás va a convivir con vos prácticamente toda tu vida en forma de brotes, a veces mucho más marcados y a veces menos. Incluso puede irse por sí mismo, pero ya te voy a contar cuáles son los mejores tratamientos para apurar o para tratar los casos que no se van. Y te digo más. Yo soy una persona que convive con la caspa. Por eso he hecho con éxito los tratamientos que te voy a contar a continuación. Y recordá que existen otros factores de riesgo que no podemos modificar. Cuestiones hormonales, cuestiones genéticas. Así es. Si tenés familiares con caspa, es más probable que vos también lo desarrolles. Tratamiento. Al principio la caspa, cuando es leve o la dermatitis seborreica leve, se puede tratar con shampoos, cremas y geles de venta libre. Y te voy a dar las marcas y la forma de utilizar. Se utilizan básicamente dos o tres principios activos, entre comillas, antifúngicos y queratolíticos. Los antifúngicos son sustancias que están presentes en estos shampoos o en estas cremas que lo que hacen es disminuir estos hongos, matarlos, combatirlos. Y allí tenemos, por ejemplo, al ketoconazol al 1 o al 2 por ciento o al piritionato de zinc. ¿En qué shampoos los podés conseguir para la caspa? Uno de los más conocidos es el Head & Shoulders o el Ducray Quelual DS. Esto lo podés conseguir en venta libre en cualquier farmacia. Ya te voy a contar cómo aplicarlos. Y dentro de los queratolíticos son sustancias que lo que hacen es destruir y permitir que esa caspa que ya apareció desaparezca, que la eliminemos más fácilmente. Y ahí tenés varios compuestos activos, entre ellos el ácido salicílico. Así es, uno de los principios activos de la aspirina y el sulfuro de selenio. Y acá yo te nombro dos marcas, aunque existen muchas. Yo no te estoy recomendando estas. Solamente te estoy nombrando para que las conozcas. El Dercos de Vichy o el Kerium DS de La Roche. Ahora te estarás preguntando pronto, doctor, ¿cuál de estos ocupo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo los uso? Bueno, ¿cuál utilizar? Puedes utilizar cualquiera de estos. Claro que la mejor opción es ir al dermatólogo y que según tu tipo de cuero cabelludo, según tu tipo de piel, te los indica. Recordá que también debes utilizarlos en la ceja y en la barba. Ya te voy a contar qué hacer con la piel, porque en la piel utilizamos otros tipos de geles. Se suelen utilizar de cuatro a seis semanas donde vos ya tenés que empezar a ver disminución notable de la caspa. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, cada shampoo tiene su forma de utilizar. ¿Dónde lo debes leer? Por ejemplo, atrás del Head & Shoulders. ¿Sabes lo que dice el Head & Shoulders? Utilizar al menos tres veces a la semana para disminuir la caspa, aunque puedes utilizarla más veces por cuatro a seis semanas. Doctor, ¿y qué pasa si utilicé cuatro a seis semanas y no funcionó? Puedes probar otro tipo. Por ejemplo, si utilizaste Head & Shoulders, puedes probar con otro que sea queratolítico. Si en cuatro a seis semanas no mejoró o empeoró, debes consultar a tu dermatólogo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque puede ser necesarios otros antifúngicos más potentes, agregar corticoides o agregar otros medicamentos de venta bajo receta. Ahora, es muy importante que sepas cómo lavarse el cabello, porque ¿qué hacen las personas que tienen pelo largo? Le dan mucha importancia a las puntas y a la zona media. Recuerda una cosa, la caspa es un problema de la piel, del cuero cabelludo. Entonces tenés que humedecer tu cabello. Luego tenés que poner una cantidad abundante de shampoo y frotar un poco, masajear hasta que haga espuma. Tenés que esperar entre tres a cinco minutos para que actúe y luego enjuagar. Recordá que que masajes las puntas o el medio no tiene gran importancia porque el problema es del cuero cabelludo y si no actuamos ahí, de nada servirá que te lo apliques. Entonces hacer real hincapié ahí. ¿Por cuánto tiempo? Yo dije cuatro a seis semanas. Si el shampoo funcionó, entonces vas a utilizar después el mantenimiento. Yo te dije una vez cada dos días, una vez cada tres días, según lo que aplique tu shampoo, pero después vas a utilizar una o dos veces por semana para mantener el efecto. Y ahora te estarás preguntando. Ok, doctor, pero yo también, además de caspa, problema en las cejas y en la barba. Tengo la dermatitis seborreica que describió esa irritación con escamas perladas acá al lado de la nariz, en la oreja, en la frente. ¿Qué hago? Existen dos consejos importantes que voy a darte. Número uno, la higiene de la cara. ¿Cuántas veces te tenés que lavar la cara y qué tenés que hacer? Te tenés que lavar la cara al menos dos veces, una vez al levantarte y una vez antes de acostarte. ¿Con qué cremas, con qué shampoos, con qué jabón? Si tu diagnóstico es dermatitis seborreica y no es otra cosa que en general fue por los síntomas que te describí, puedes utilizar, por ejemplo, estos geles que te voy a nombrar, aunque también existen otros. Es muy importante que consultes a tu dermatólogo, por ejemplo, la espuma de limpieza suave de cattle pill o el gel de limpieza de aveno. Lo importante es que la crema para limpiar que uses no tenga fragancias, no tenga alcohol y no tenga otros irritantes. ¿Por qué? Porque va a empeorar el cuadro de irritación y eso es lo que queremos evitar. El segundo paso es muy importante. La hidratación. Las pieles que tienen dermatitis seborreica requieren una adecuada hidratación luego de aplicarnos el lavado de la cara con los geles que te nombre, como por ejemplo la Tolerane Sensitive de la Roche o la Sensi Bio de Bioderma. Estas cremas son excelentes porque no son irritantes, no tienen fragancias, no tienen alcohol, no resecan la piel. Por último, recordá siempre el protector solar en la cara. Esto no tiene tanto que ver con la caspa ni la dermatitis seborreica, pero recordá que los rayos ultravioleta del sol dañan profundamente tu ADN y envejecen tu rostro. Por último, en Dr. Veller siempre nos gustan dar consejos de alimentación. Es muy importante para combatir la caspa que consuma suficiente vitamina E, suficiente vitamina B y suficiente zinc. Para esto nosotros tenemos múltiples clases donde explicamos de qué alimentos podés obtener cada una de estas vitaminas y cada uno de estos minerales. Espero que esta charla te haya sido muy útil e informativa. Dejanos en los comentarios de qué querés que te hablemos en la próxima charla. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.